Voy a empezar esta entrevista diciendo aquello de parece que fue ayer cuando nos íbamos hasta el pórtico de la Iglesia de Santa María para hablar del primero de los conciertos de verano de Cantalaredo. Vamos a saludar a Juan, que está por aquí con nosotros. Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Hoy hemos bajado un poquito más abajo, en vez de la Iglesia de Santa María, así por cambiar nos hemos dicho, frente al antiguo ayuntamiento. Pues bien, me parece un enclave maravilloso. Y además nos estamos quedando con medio pueblo, porque es que esto tiene mucho tráfico de gente. Hoy especialmente, sí. Y basta que nos hayamos pasado por aquí, pasa mucha gente, nos saluda, que nosotros encantados. Y además nos dice mucha gente que ve la tele, que nosotros más encantados todavía. Juan, ¿concierto el sábado? Segundo concierto de los de verano, que será el sábado a las ocho y media en Santa María, Dios mediante. Y emplazo a la gente a que nos vaya a ver. Voy a empezar así como por el principio. ¿Qué tal fue el primer concierto de verano? Porque hablamos contigo justo antes. Bueno, pues ¿qué tal fue aquí el concierto? Pues francamente bien. Francamente bien. La asistencia fue buena. Bien, bien. O sea, todo salió bien. Y la verdad que en estos días así muchas veces en verano, son tantas las actividades que hay. Muchísimas. Que es bueno, te pisas una cosa con la otra y a la misma vez que tú tienes un concierto hay otra cosa por otro lado y tienes que estar casi que buscando el público. Pero bueno, francamente bien. Aprovechabais además en el anterior concierto para hacer entrega del premio Discantus, si no recuerdo yo mal. Sí, se hizo la entrega del Discantus y a Manuel Grusquiza. Y la verdad, me parece que por parte de él vino muchísima gente de Torlavega. Incluso tuvo apoyo por parte de los concejales y tal. Y la verdad que bueno, una asistencia maravillosa. Un acto salió todo perfecto. Venga, primero de los conciertos, nos toca este sábado el segundo de ellos. Nos decías, ocho y media de la tarde, Iglesia de Santa María de la Asunción. No se me despiste nadie. Yo te voy a preguntar y además me has dicho, lo he traído por si acaso. Dice que luego tú me empiezas a preguntar por el repertorio, ¿qué vamos a oír? Pues mirad, vamos a oír, yo creo que un concierto dedicado a las buenas emociones, casi dedicado al amor. Porque mira con qué vamos a empezar. ¿Se ha puesto Samara romántica? No, yo también soy muy romántico. Yo daba por hecho que lo había elegido Samara, pero igual me equivoco. Por supuesto, por supuesto. Mira, vamos a empezar con corta a mí una rosa blanca. Una pieza que es complicadilla de cantar, complicadilla de cantar, pero francamente nos está saliendo bastante bien. A tu lado de justo, Dulce en Beleso, que también es una delicia. Juramento. Juramento, te das cuenta que hay mucho bolero. Juramento. Esta tarde vi llover. ¡Ay, qué bonita! Hace muchísimo que no digo esa canción. Bueno, pues se acerca a ti la vas a escuchar y vas a disfrutar. Un te quiero, Hoy le igno al amor, que también es una chulada. Adiós, lucero de mis noches. Esta me parece que va a ser primicia. Extiende la red, vamos ya a la música pejina. La nana de un niño pejino, la banera pejina y don Gil de Alcalá. Más las propinas, que normalmente ya sabes que ahí la gente no se suele levantar del sitio. Casi que te obligan a seguir y a seguir y a seguir. ¿Os gusta el tema de las propinas, los vices? Mira, pasa una cosa. La gente que cante lo va a saber. Todas aquellas personas que canten y estén en el escenario saben que una vez que se te calienta la voz, una vez que estás a gusto, una vez que las obras van saliendo, una vez que coges confianza y haces igual 12, 14, que 17. Con la gente aplaude, la gente está a gusto, se crea un ambiente mágico y eso es muy interesante. El repertorio, bueno, es verdad que la última parte de lo que nos has contado incluye música pejina y música tradicional, pero cierto es que en la primera parte os habéis puesto muy románticos y también con una música o un tipo de canciones muy conocidas, que pueden gustar a un amplio público, yo creo. Sí, además están muy bien armonizadas porque una cosa es que tú la hayas escuchado, hayas escuchado el bolero de toda la vida y cuando la oyes armonizada a cuatro voces mixtas te suena, un poquitín te suena la armonía, pero sin embargo es completamente diferente, diferente a mejor en este caso, diferente a mejor porque se mejora mucho. ¿Las tenéis bien trabajadas? ¿Es un concierto con el que vamos con las cosas bien asentadas? ¿O es un concierto en el que dices, bueno, lo tengo bien trabajado, pero algunas de ellas es la primera vez que las interpretamos y no sé yo cómo va a salir? Pocos directores hay que se lancen al escenario sin tener las obras, sin tener la confianza que ellos mismos tienen que depositar en las 35, 40, 80 personas que tengan en el escenario y después está el compromiso del cantor, del coralista, que tiene que, bueno, si te metes en un trozo de una obra que no la tienes bien cogida al tono o lo que sea, te callas un poquitín, haces un ejercicio de humildad y dejas que tus compañeros sigan, por lo menos no la líes. ¿Eso los coralistas lo lleváis a rajatabla, lo del ejercicio de humildad que en la vida en general a veces se nos da muy mal? Pues te digo una cosa, hay que tener en cuenta un aspecto que es fundamental. Tú cuando estás con un colectivo, en este caso treinta y tantas personas, y sabes tú que a nivel individual tienes una obra que por lo que sea se te ha torcido o que por lo que sea, yo que sé, circunstancias de la vida, no has venido a los ensayos cuando eso o tal, el ejercicio de humildad, respeto hacia los demás que han venido y lo tienen trabajado, tú a nivel individual no puedes estropear el trabajo de treinta y tantos, no puedes hacerlo, es intolerable, vamos, eso es, vamos, va a ir a la cárcel. Además hablamos en el caso de Cantalaredo y de la inmensa mayoría de las corales de la zona, sois corales amateurs, estáis ahí porque queréis, en vuestro tiempo libre, etcétera, entonces es difícil que de todos los integrantes de una coral, todos puedan tener el mismo grado de compromiso porque la vida nos lleva y nos trae. Vamos a partir de la base que cada persona tiene su vida y su vida viene acompañada de un montón de sucesos, de acontecimientos, algunos son previsibles, otros son sencillamente imprevisibles. ¿Todo el mundo hace el esfuerzo de venir? Sí, todo el mundo hace el esfuerzo de venir. Ahora, tienes una enfermedad, tienes alguien en casa malo, yo que sé, te ha surgido. El trabajo. El trabajo, hay cosas que tiene, tiene, y más, y más con la media que tienen las corales, que yo siempre hablo de los abuelos secuestrados, ¿no? Tú siempre, a ver qué es eso de los abuelos secuestrados. Sí, sí, los abuelos secuestrados, yo siempre hablo de los abuelos secuestrados. ¿Me hablas de los abuelos que tienen que ejercer de abuelos y tienen más trabajo que los que trabajamos? Recoge al niño, deja al niño, tira, vuelve, dale pa' un lado, dale pa' otro. Y además te voy a decir, esto te voy a decir yo, es como muy impopular, pero como los abuelos no lo pueden decir, ya lo digo yo, que como no soy ni madre, pues no voy a ser abuela. O sea, hay muchos abuelos secuestrados que no lo quieren decir porque suena como muy mal, pero no quieren ejercer de abuelo las 24 horas, quieren hacer de abuelo así como para ratos libres. Es una forma de hablar, que es lo que estamos. No, no, yo lo digo totalmente en serio y sé que represento a muchos de abuelos y abuelas. Pero bueno, a ver, muchas veces pasa eso, ¿no? Vamos en la línea de los compromisos, ¿no? Los compromisos que uno tiene, pues igual ahora que estamos hablando de los abuelos, pues por lo que sea, el padre está de tarde, la madre tiene que trabajar también de tarde. Y pues hay que echar una mano en casa, ¿no? Y yo soy que más de una ocasión ha pasado, y lo he dicho en algún ensayo, digo, los niños que se vengan, traeros los críos, traeros los críos. Y más de una vez, sube un niño allá al ensayo, ¿eh? Que ahí en una mesa le pones un cuaderno con cuatro lapiceros y ahí se entretiene. Que eso ha pasado y pasa muchas veces. Vosotros además cuando ensayáis, ensayáis por lo menos un par de horas, ¿no? Hoy, sin ir más lejos, ensayamos dos horitas y el jueves, Dios mediante, dos horas. Y para aquellos que nos estén escuchando, que sabemos que son millones de ellos, que sepan que ensayamos los martes y los jueves de ocho de la tarde a diez de la noche. Y estáis en convocatoria a Bellerta, ¿puede entrar esa gente nueva a la Coral? Puede venir gente a vernos y a estar, porque muchas veces la gente viene y es una pena, porque la gente no se da paciencia a sí mismo, ¿sabes? Piensan que es llegar y cantar y cuando se sientan allí muchas veces parece que ya quieren cantar, ya quieren cantar y se agobian, se cansan, pero la convocatoria está a los 365 días del año abierta y estamos abiertos a todo. La gente tiene que comprender que en el caso de una coral como la nuestra, somos prácticamente una familia, donde todo el mundo se preocupa, de todo el mundo, en el momento en el que alguien se pone malo ya está el chat funcionando, que le ha pasado, que no le ha pasado, que esto, que lo otro. Próxima cita, por tanto, este sábado, ocho y media a la tarde, Iglesia de Santa María. Calendario, ¿cómo va? ¿Qué tenemos después? Pues mira, este mes de septiembre, una vez que finalicemos el concierto del 24, cogeremos unos días de vacaciones en septiembre. No muchos días, porque el 28, el 28 de septiembre tenemos que estar en Tuí. ¿Dónde? En Tuí, entre Pontevedra y Portugal, pegados a la frontera, el río Miño. Allá hay un festival de corales y nos llamaron si queríamos participar. Va a haber cuatro corales más y nosotros cinco. Ya te digo, iremos el 28 a Tuí. Ya te comenté yo la última entrevista que nos gustaría hacer el concierto de las monjas, pero que íbamos a andar mal, mal, mal de calendario. Ya veremos a ver cómo lo hacemos. Y vendremos de Tuí y nos meteremos con la misa del Día de la Hispanidad. Y en octubre, si todo marcha bien, tenemos un compromiso en Zaragoza. Bueno, pues no está mal, porque me estás hablando de tres citas así como importantes en los próximos dos meses, nada más y nada menos que una en la frontera con Portugal, a la altura de Galicia, por arriba, y otra en Zaragoza. Quiero decir que no está mal el calendario. No, llevamos un año bastante fuerte y la gente está contenta. Yo estoy contento como presidente. Y la verdad es que todo está funcionando, gracias a Dios, funcionando bien. ¿Cuántos años llevas tú ya de presidente, Juan? Yo llevo presidente demasiados. Yo llevo presidente desde el 16, llevo de presidente. Demasiados porque son ocho años. Dos legislaturas. Dos legislaturas. Hay muchos políticos que con dos legislaturas no les parece suficiente y quieren seguir. No, no, a mí con dos ya me parece bien, pero bueno, que te quiero decir que lo hago de mil amores. Es el hecho de hacerlo y que ya tengas hecho el rodaje, ¿sabes? A mí me es igual que venga en primavera, es que venga lo que venga. Yo ya estoy hecho como los burros viejos, estoy hecho a los palos y voy y vengo y me defiendo como hago otro panza arriba. Sí es cierto que si viene otra persona, pues igual tiene que empezar de cero, por mucho que la quieras apoyar. Y esto muchas veces da vértigo. Esto muchas veces son situaciones que te da vértigo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que organizar, pues para empezar, las corales, os presentáis a subvenciones. Todos esos trámites ya no son tan sencillos como hace años, son complejos, hay que organizar intercambios, a veces se puede encargar la directora, pero otras veces se tiene que encargar el presidente. Como dices tú, las primaveras musicales, ¿hay que hacerlas? Hay que hacerlas, hay que organizarlas, hay que pagarlas. Las corales nunca se habla del gran derivado, que es el factor económico. Y las corales, en el caso de Cantalaredo, si no se mueve más es porque las dificultades económicas no lo permiten. Pero cierto es que se hace lo que se puede con los recursos que se dispone. Y eso es muy importante, hacer lo que se puede con los recursos que se dispone. Juan, una última pregunta, y te lo pregunté en la anterior entrevista, yo creo. Pero cuando vais a sitios tan lejos del Aredo y de repente cantáis una canción pejina, al público, ¿cómo la acoge? Porque yo creo, recordad que me dijiste que el público lo aprecia, aunque esté fuera, aunque estéis fuera. Pues mira, normalmente la emoción que uno siente es casi que el orgullo de ser embajadores de ese momento del Aredo, ¿no? ¿Lo transmites? Se hace con todo el orgullo. Además son piezas que suelen estar al final y entonces ya tienes la voz caliente, ya ves al público disfrutando, tú estás más cómodo. Y se hace, además que la música pejina es muy pegadiza, muy fácil de llevar, se hace mucho al oído. Entonces la gente rápidamente, son obras marineras, si vas a un sitio de mar rápidamente la gente intuye que por dónde va la ola casi, ¿no? Entonces, la verdad que bien, y orgullosos además de hacerlo, ¿eh? Estamos orgullosos de hacerlo y de llevar la cultura pejina por donde nos toque llevarla. Que es un poco también una parte de vuestro leitmotiv o de vuestra intención, que es mantener esa cultura pejina y que no se pierdan esas canciones. Claro, eso es un factor muy importante. Yo siempre te he comentado que, bueno, ahí está y que la lucha casi es titánica. Falta el cancionero además. Porque eso con el tiempo seguramente que se pierda. Yo siempre te comento lo mismo, tener hoy un coro de chavalería, de gente joven, de tener repuesto en un laredo con un censo de 11.000 habitantes es titánico. Te vas a un Madrid que tienes un caladero de 6 millones, no te pasa nada, ¿no? Pero que corales en sitios pequeños se mantengan es complicadillo. Bueno, pues para contribuir a ello podemos ir el sábado a Veros, 8 y media de la tarde, Iglesia de Santa María. Y además, que no se me olvide que aparte de oírnos cantar, podéis tentar a la diosa fortuna, porque tenemos una compañera con lotería en la puerta y no perdáis la ocasión de haceros millonarios. Mira qué bien tirada, con eso nos quedamos. Juan, muchas gracias. Un placer.